Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, bueno, domingo, dominguete, un día plácido, un día tranquilo, un día relajado, en fin, tenemos cosas que ver y hay una pequeña rebelión, pequeña, ya veremos hasta qué punto no le cortan las orejas a alguien, por un lado, por otro lado, copy trading, muchas veces, mucho tiempo, ay, cómo haces esto y cómo haces lo otro, quieres copiar, quieres copiar lo que yo hago, el trading que yo hago, algunos entenderán esa cuenta nómina. Vale, pues las operaciones parecidas, porque no van a ser exactas, no van a ser las mismas, son las que voy a estar replicando en, ahora os lo digo, ¿dónde? ¿dónde? Quien quiera que se apunte, de momento todavía no está, ¿vale? Simplemente os lo digo, vamos a ver ahora una operación, por ejemplo, que tengo abierta, que no sé si cerrarla o abrirla, dejarla abierta, ahora la vemos, ahora vemos el análisis que nos dicen, pero vamos, que dentro de poco os lo diré, aquí, 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 ¿dónde va a ser? Ahora os lo voy a decir, y la cuenta que es, todavía es un secreto, es un secreto, esperad unos días, porque es que tengo muchas cosas que hacer, estoy haciendo traslados, estoy haciendo un montón de cosas, de los cursos que, bueno, pues tengo que terminar de preparar, ¿vale? Entonces, pero sí, sí, ha habido gente que ya el otro día lo comentamos en unos comentarios de los vídeos de YouTube, y sí, lo digo directamente, vais a tener la oportunidad de copiar exactamente esas operaciones que haga ahí, en automático, no vais a tener que hacer absolutamente nada, así que mejor que mejor. En fin, hay que haber vivido un poco para comprender que todo lo que se persigue en esta vida, solo se consigue arriesgando muchas veces lo que más se ama, y esto es una realidad, el que no hace nada, no recibe nada, si no te arriesgas, no vas a lograr una mierda, y hay que estar ahí, luego mucha gente te va a decir, ¿qué suerte has tenido? No, perdona, no he tenido suerte, tú no has tenido suerte, tú lo que has tenido es acción, acción y más acción, y te has caído, has tropezado y te has vuelto a levantar, y has seguido, y lo has perseguido, y lo has logrado, así que, como estás en el camino, felicidades, venga, comenzamos. ¡Gracias! Reguladores, a ver qué pasa, al final, si los reguladores dicen no, pues ya sabéis lo que pasará, y como aquí en Europa se dice lo que quiere Estados Unidos, y Estados Unidos quiere que gane USDC, pues ya sabemos lo que pasará. Esto quiere decir que hay que dejar, ¡ay, Dios mío, USDT, me lo quito encima! Yo no lo creo, no lo creo. Ahora, también te digo, donde tú puedas hacer trading, donde puedas tradear el dólar directamente, o el euro directamente, contra los valores que quieres, oye, pues, bueno es, si no tienes dónde, pues USDT, USDC, ¿qué más dará? Una que otra, nosotros, eso no nos tiene ni que importar, ni tendremos que defender una ni la otra, lo importante es que nos pongan delante una stablecoin, donde, bueno, refugiarnos cuando tengamos que refugiarnos, y volver al otro lado cuando tengamos que volver al otro lado, ni más, ni menos. En fin, ¿qué pasa con los mercados? Bueno, a ver que estos señores, ¿cómo se portan esta semana? De momento, cerramos la semana muy, muy, muy bien. Vamos a ver estos otros señores, ¿cómo narices abren con qué ganas en principio? Recordar, y es importante recordar cómo se cerró el viernes, y el viernes se cerró, primero con el RSI de 4 horas con margen de sobra, el RSI de 1 hora con margen de sobra, y rompiendo, rompiendo una zona súper importante. ¿Continuamos al alza? Yo creo que sí, que al menos hasta los 68.500 lo vamos a ver, eso es lo que creo, me puedo equivocar, por supuesto que sí. Si no fuera así, no fuéramos abajo, para mí, los 63.700, 63.800 serían muy buenos, inclusive la línea de tendencia, sabéis que ahí perseguimos eso. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos una línea de tendencia acelerada dentro de este dibujo, en el cual estamos trabajando ahora mismo, ¿vale? Que es esta. Entonces, fijaros que aquí tenemos una confluencia importante en los 63.800 que acabamos de nombrar en este momento. Como soporte, ¿vale? De momento, estamos hablando de muy corto plazo, ¿vale? No estamos hablando de, en el largo plazo tenemos un soporte en esta zona, aquí, en 52, si se rompiese el de 56 y pico, 57 más bien, porque es el soporte que hay, esa es la realidad, y la resistencia la tenemos en máximos históricos. Por cierto, ahora le toca análisis hoy, le toca a Ton y a Dodge, análisis en profundidad. Por otra parte, seguimos. En cuanto a mercado, bueno, si nos vemos en rango horario, por cierto, vimos cómo rompimos, se apoyó en la zona y volvió a la alza. Así que, bueno, en principio, en ese aspecto, lo vemos bien. Futuro del CEME, recuerdo, cerrados en 67.250, redondeando. Y estamos en 66.582, es decir, que estamos con un gap positivo, el gap está por encima nuestro. Pero es más probable que vayamos a cerrarlo arriba que abajo. Así que, bueno, porque el que tenemos por debajo está en 20.000. Y no creo que vayamos a cerrar ese gap, al menos, de momento, no tiene pinta. Si nos ponemos en una hora, vemos que, ¡ay! Esa zona, de estas dos líneas, que componen esa, bueno, esa teórica barrerita, pues estamos ahora jugueteando con ella, que caemos y nos venimos a la zona de más o menos 66.000. Para redondear 66.000, pues bueno, sería. Y si nos venimos a la línea de puntos, ya ni te cuento. Pero, para esto que tenemos, bueno, pues como decía, ¿no? El copy trading, muchas operaciones abiertas y cerradas aquí, en PrimeXBT, tenéis aquí debajo un link, en el cual os va a dar un 7%, ¿vale? De lo que vayáis, los ingresos que vayáis haciendo. Evidentemente, si ingresas, sacas, ingresas, sacas. Si ingresas, sacas, te van a decir, mete, saca, mete, saca, mete, saca. ¿Vale? O sea, esto no funciona así. Pero tú haces un ingreso, juegas, si quieres, con ese 7% que te regalan durante un periodo de tiempo, pues oye, bienvenido sea para hacer trading o para hacer copy, en breve. Lo veis aquí, copy trading, ahí estaremos dentro de nada. Vamos, de hecho, ya estoy trabajando la cuenta. Va a tener, vamos a ser de pocos días, pero bueno, para que sepáis que vais a poder copiarlo. Pero, de momento, esta operación, llevamos un 12%, es poca chicha, es poca limonaza, había puesto el 1, 2, iba a poner el 3 de la picadora Moulinex, no lo he puesto, entró la 1, ¿vale? En este retroceso, entró la 1, la 2 ya, pues no ha entrado, y la 3, pues que en teoría habría que ponerla, vamos a, de hecho, vamos a ponerla, por si sonase la flauta, pero bueno, es que no vale la pena. Vamos a poner la 2, mirad, ahí, en este, opa, venga, modificar orden, en esta, en esta zonita que tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a poner la 3 aquí abajo, en 63.200, 63.314, venga, me ha gustado. No, de momento la vamos a dejar así, es que está muy abajo, así es que no tiene sentido. Bueno, de momento, esta orden, ya la tenemos, la tenemos abierta, ganamos, nada, poco dinerito, sobre todo porque se ha metido poco dinerito, pero lo importante son los porcentajes, al final, a mí alguien ya me ha preguntado, oye, ¿cuánto crees que sería bueno meter en una cuenta de copia en PMXBT? A ver, yo diría, si yo lo tuviera que hacer, ¿vale? Yo no, evidentemente, no te voy a recomendar lo que tú tienes que hacer, ni a nadie le decir lo que tiene que hacer. Menos de 600 dólares, no lo veo. Lo ideal, a partir de 1.000. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar la cuenta con 1.000, o sea, para que se puedan copiar las operaciones que hago también en otra cuenta. Entonces, no tiene sentido que yo haga una entrada de 100 dólares para ganar 10, por ejemplo, y tú lo hagas con 10 dólares para ganar 1. No, yo no lo veo, ¿eh? Pero bueno, eso ya, cada uno, gestionará lo que quiera. Evidentemente, esa escuerta irá creciendo poco a poco, le meteremos más chicha, pero al ser pública tampoco le quiero meter una cantidad importante. Ya sabéis que nuestra tía está detrás de todo el mundo, y, oye, pues el que la publica soy yo, con lo cual, pues, no voy a tenerle una cantidad importante de dinero, ni de lejos, ni de coño, ¿vale? En fin, ya os diré, en privado, por cierto, en privado, en el canal de Discord, el que quiera que vaya a Discord, porque sea donde lo publique, donde lo diga, la gente que esté interesada, seguramente tendréis que rellenarme un formulario, ya lo pondré en su momento, pero bueno, de momento, que lo sepáis, que va a estar en breve, si no tenéis una cuenta en Premium XBT, lo dicho, tenéis aquí debajo un link donde poder registraros. Vamos a el, bueno, Bitcoin en principio, lo dicho, ¿no? Creo que la zona de soporte sería muy bueno caer a la zona de 66, ya veremos a ver si lo hace, son 600 dólares, tampoco creo que, no es nada del otro mundo, y tenemos los futuros del CME en la parte superior en 67.250, es decir, que tenemos ahí un gap, no es muy grande, no es muy grande porque es un gap de 650 dólares, pero bueno, ahí está, que lo sepáis, estéis atentos. El total market de momento, un poquito rojo, ya un poquito así, y, ¡ay!, importante, la dominancia de Bitcoin hizo un retrocesillo, y ¡bum!, vuelve al ataque, a pesar de que pueda bajar un poquito, ataca, ataca, ataca. La gente tiene claro que, de momento, hay que cambiar esos altcoins a Bitcoin. Vamos a ver cómo hable el dólar la semana, pero, importante, altcoins, bueno, altcoins que hemos estado viendo la semana pasada, perdón, el día de ayer, de momento, por porcentaje en la parte negativa, VLZ, volatilidad, search, tía, río, 6%, bueno, aquí, pues, Celo, GTC, 5%, hay unos poquitos aquí en torno al 5%, SAI, KUSAMA, DigiBytes, Ape, bueno, tampoco, tampoco, gran, gran cosa, por cierto, si os preguntáis, ¿qué vamos a tradear en esa cuenta? Principalmente va a ser Bitcoin, algo de Solana, alguna altcoin, pero poca cosa, principalmente Bitcoin, ¿vale? Y, bueno, poca, poca cosa más en la zona de pérdidas, hay mucho, hay mucho con bastante pérdida entre 4 o 5%, ¿vale? Eso sí. Y en la parte positiva, tampoco es que haya nada, es decir, tenemos ACEF, PARM, NEBLIO, recuperando un 12%, FA, un 7,73, PON, ORAI, Bit2Me, un 4,20 y pico, LINK, 3,5, bastante bien LINK, lleva unos días, la verdad es que muy, muy, muy bien, que siga así, ORAI, KLV, Bitcoin Cash, 2,40%, a ver si rompe la línea de resistencia en los 4,95, Acero, Velas, y a poca, poca chicha, o sea, tampoco hay mucho que, tampoco hay mucho que rascar ahí, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ir con TON y con DOGE. Vamos primero a, como DOGE es más antiguo, además está en la D, me pilla más cerca, pues vamos a ir a DOGE, 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 hay DOGE, perrito, perrito. Bueno, pues aquí lo tenemos. De momento, después de este subidón, una fase de consolidación importante, en una zona de resistencia también muy importante, porque esa resistencia, fijaros cómo fue, después de este máximo histórico, me apoyo, me apoyo, me apoyo, me apoyo, me apoyo, hay resistencia, resistencia, y bueno, pues está peleando en esa zona, a ver si es capaz de ir. Soporte, como el soporte importante, lo tenemos por debajo, en principio, los 12,70, y un poquito más abajo, la zona de 10,700, ¿vale? Esta línea verde que tenemos aquí marcada, yo creo que es bastante, bastante claro, en ese aspecto. Creo que debe de romper, no debe de tardar demasiado en romper esa resistencia, apoyarse en ella, y luego consolidar por encima, y luego ir a la alza. Bueno, pues objetivos claros. Bueno, vamos a ver, fijaros que toda esta zona de consolidación, que hubo, hasta que hubo este pepinazo, y a partir de ahí, retroceso, y igual, una zona de acumulación, esto es una zona de acumulación brutal, brutal. Link tiene una zona muy similar, o sea, hay algunos dibujos en estas altcoins, que son tremendos. Y os recuerdo que Doge, aparte, una meme, todo lo que queráis, pero ya ahora mismo es un ecosistema, con lo cual, no es solamente es un ecosistema, sino un ecosistema, con mogollón de gente detrás de él. Así que, hay que tenerlo en cuenta, y si Elon Musk dice, pues estos van a hacer, así que, objetivos, que podamos tener, bueno, en principio, vamos a medir, aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a buscar el TP1 global, que viene a estar aquí, vamos a ponerlo ahí, vamos a marcarlo, como TP1 global, y vamos a marcarle también el TP2, ¿vale? Porque estamos, bueno, estos días estamos marcando, todas las que estamos analizando, con el 1 y el 2, creo que, bueno, en algunos casos, es más que plausible, ¿vale? Venga, TP2, vale, damos el figo del medio, y nos vamos ya, a esta zonita. De momento, desde donde estamos, quiero ver al máximo histórico, ¿sí? En principio, fijaros, simplemente, a este máximo que hubo aquí, un 50%, este doble techo que hubo aquí, un 120%, máximo histórico, 395%, TP1 global que acabamos de medir, ¡tachin! ¡Wow! 610%, creo que está bastante bien, y precisamente por esto, está en cartera, ¿vale? Porque sí tiene esta, esta posible proyección. En cuanto al TP2, si llegase a producirse, es posible, sería un 1000%, un 10X. Ahora bien, hay que recordar, ¿vale? Que todas estas, pues ya tienen un camino recorrido, y de, bueno, lo que ha sido este arranque, pues ya llevamos, un 291%, no es mucho, no lo sé, pero, ay, es que todavía esto no ha empezado, ha empezado una parte de fiesta, ha empezado el primer arranque, y falta el siguiente, no sé en cuántas fases se va a hacer, pero bueno, en principio, buena pinta para Doge, ya hemos visto soportes, hemos visto objetivos, y resistencias, evidentemente, ¿vale? Vamos a Tone. ¿Tone qué problema tiene? Pues que la edad, la edad, pues no, la experiencia, es menor, pero claro, tener en cuenta que lo que tiene detrás es una plataforma tremenda, tremenda. Desde su, por fin, creación, salida a mercado en el 22, finales, bueno, pues subió un poquitito, tuvimos un retroceso, bastante bien marcado, creo que la zona de resistencia fue muy, muy, muy clara. Una vez pasada, con el arranque, desde primeros de año, de este año, bueno, pues el primer retroceso importante, ya lo ha tenido, lo ha recuperado, todavía, ahora mismo tenemos una barrera, que hay que sobrepasar, que es importante, ¿vale? En esta zona, tenemos una resistencia, que en principio, vamos a marcarlo, aquí, como zona de resistencia, es una resistencia, que puede ser importante, vamos a ver si, empezamos con, un mínimo ascendente, y a buscar un máximo ascendente, está claro, que dentro de esta misma estructura, no lo ha podido hacer, ¿hará doble de techo y bajará? No lo sé, pero si hace doble de techo y baja, para mí, creo que va a ser una muy buena oportunidad, en principio, tampoco podemos hacer una gran medición, porque, digamos, de este retroceso, que es el más importante que ha tenido, ¿vale? Desde este puntito, hasta este, ya cumplió con el TP1, con el TP2, y, bueno, pues ahora va en camino prácticamente del TP3, de hecho, es lo que ha tocado, ¿sí? ¿Lo veis? Está justo ahí, en el 3. Medirlo desde aquí, yo creo que, ahora mismo, es tontuna, porque tiene, por el histórico, no por otra cosa. Ahora bien, si tenemos una posibilidad de medición importante, que es en este retroceso, y este retroceso, ¿vale? Vamos a hacer dos mediciones, primero, de este arranque, ¿cuál ha sido el retroceso? a 50%, ¿sí? ¿Veis? Dice, joder, con este poquito es un 50%, sí, porque os recuerdo, que, venimos aquí, y estamos en logarítmico, si no vamos a normal, sí, ya vemos que sí, efectivamente, la caída es un 50%, ¿vale? Pero, venga, vamos a logarítmico, para verlo bien en el gráfico todo, que es por lo que se hace, ha tenido un retroceso a 50%, y, ahora tiene que, romper esta, esta resistencia. En el momento que rompa esa resistencia, según patrones de Fibonacci, 50% RSI, ¿vale? Aproximadamente, lo que va a hacer va a ser, es dos tercios de este movimiento, es decir, más o menos, lo que sería este arranque, de aquí, aquí, el último tercio, que sería este otro arranque, pues no lo haría, pero, claro, desde la resistencia, no, desde el soporte, aquí. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Para la zona de 12,65, ¿vale? En principio, ya tenemos un objetivo marcado, vamos a ponerlo aquí, 12,65. Ahora, bien, esto por un lado, ahora, esto, según un patrón de Fibonacci, ahora, vamos a medir, este retroceso, ¿qué impulsos puede tener? ¿Qué objetivos puede tener? Bueno, pues nos dice, ¿qué tenemos? Perfecto. ¿Qué tenemos? Un TP1, en la zona de 9,24, vamos a marcárselo, para, poder ir jugando, yo los utilizo, o sea, yo a mí, habrá gente que diga, no, yo no, yo sí, yo no, eso ya va a gusto de cada uno, yo los utilizo, a mí me funcionan muy bien, mis alumnos los utilizan, les funcionan muy bien, y luego, yo simplemente, os lo digo, que, cada uno después, hace lo que le vengan ganas. El TP2, que nos coincide con esa proyección, que hemos hecho ahora mismo, de, de un patrón de Fibonacci, y, bueno, en el momento TP1 y TP2, creo que son los más importantes, son los movimientos, una vez, si fuéramos al 3, ya estaríamos hablando de la zona de 15, sería una zona, bastante buena, que es posible que llegue, bastante posible. Ahora bien, desde donde estamos, a la zona, del TP1, tenemos, a ver si me deja, ahí, tenemos un 43%, y al TP2, tenemos un 90%. ¿Se va a revalorizar, ton, ese, eso? Yo creo que sí, no lo sé, lo que tú crees, ya me lo cuentas. Ahora, zona de soporte, que tenemos bastante claro, un soporte, en los 4,85, en esa línea naranja, y de perderlo, pues tendríamos que ir pensando, bueno, pues en la siguiente zona, en este mínimo que hubo anterior, vale, los 3,5, pero, no lo veo, tenía que haber una hecatomba en el mercado, muy grande, y además, está muy fuerte, vemos que ton, está de las que están, una de las monedas, que ahora mismo, de las criptos, que están más fuertes. No en vano, no en vano, estamos hablando, de el puesto número 8, por capitalización, y doge, el número 9, vale, mañana ya veremos, Cardano y Shiba, que en realidad, a mi modo de ver, ton no está a la octava, vale, aquí tendríamos que restar, a USDC, y al Titer, yo creo que estas, deberían de salir de aquí, pero bueno, hay que tener en cuenta la capitalización que tienen, para ver la dominancia que hay del mercado de ellas, pero fijaros, esto está muy, muy, muy potente, muy potente, Ripple, si sigue dormido, creo que estas dos, le van a coger en breve, y cada uno como despierte, ni te cuento, pero tener en cuenta que Ripple está con 28 millones, vale, 28 mil millones, perdón, casi 29, estas están en 22 y pico, y Dodge, como tenga unos rankers, se come a ton también, pero bueno, ton viene escalando puestos, de una forma, muy constante, muy consistente, muy potente, así que bueno, y Cardano y Shiba, ya las veremos mañana, en fin, eh, terminando con, el análisis de hoy, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin, esto es Bitcoin en una hora, de momento, parece que no quiere perder, eh, esta, este soporte, de los 66 mil 568, aproximadamente, vale, es, está, tiró más de más atrás, no, pero bueno, más o menos es una zona, en la cual podemos quedarnos paraditos, esperando ahí, a ver qué pasa, eh, me interesa bastante más, ya lo sabéis, el mercado de cuatro horas, eh, voy a quitar este rectángulo de aquí, que no me hace una cosa muy fea, que no me gusta, eh, en principio, soporte claro, clarísimo, si no conseguimos un 6, sobrepasando esta resistencia, que yo creo que sí, en la nuestra línea de puntos naranja, y el comienzo de esta zona verde, 65 mil, 500, más o menos, 65 mil, 4500, vale, así que, paciencia, esta semana, vamos a ver qué pasa, no hay muchos datos, eh, a tener en cuenta, creo que tenemos un par de semanas libres, para seguir subiendo, así que, a ver, importante, dos, dos pequeños detalles, y terminamos, vemos como, el RSI, en cuatro horas, que está en una línea de mínimos, y una línea de máximos, con la de máximos, yo no suelo hacer mucho caso, si a la de mínimos, es, que viene a buscar un soporte, con lo cual, podemos caer más, sí, luego, creo que rebotará, eso por un lado, pero la importante, está en semanal, vuelvo a insistir, nuevamente, con los toques, los toques, y el que podíamos tener, yo creo que aquí tontaremos, y al final, llegaremos a esta línea, en algún momento, pero, en vez de fiarme de esta, yo me fiaría, más bien, en semanal, de los futuros, del CME, vale, creo que cualquier semana, que pueda bajar un poco, un poco más, de lo que bajó en semanas anteriores, si desde donde estamos, tenemos una caída, aproximadamente, pues como una, de un 5, un, incluso un 10%, en un momento dado, vendremos a buscar, esa línea de tendencia, que sería muy bueno, y bueno, pues sería un indicador, vale, sería un indicador, para tener muy en cuenta, ya veremos como abren, esta noche, y bueno, lo dicho, vale, tened en cuenta eso, porque, suelen, suelen funcionar, muy, muy, muy bien, todavía queda bastante tiempo, bastantes meses, desde el, desde el halving, que ha sido, en esta semana, vale, este, esta, que tenemos aquí, llevamos muy poquito tiempo, apenas un mes y poquito, recordar, que suelen estar 5 meses, es decir, que todavía nos quedan 3, meses largos o 4, de estar tonteando, lateral, bajo un poco, ahora subo, aprovechar para hacer, trading, creo que es muy bueno, y los que no sepáis hacer trading, simplemente esperar, o, si queréis copiar, pues ya tendréis en breve, esa opción, así que bueno, lo que he dicho, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir con mucha cohetela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompaño, chao, chao. ¡Gracias! Gracias por ver el video.